Música Como me duelen las heridas del pasado Al verme distanciado ya de mi niñez Y a juveniles que me hiciste recordar Sin trompo y barriles y rumbo a la vez Con pacarretos todos mis corrales llenos Yo era un ganadero de futuro incierto Y caballito de Pablo recorría el pueblito El revolver de Pablo y los de en el bolsillo Música Es grato recordar aquellos tiempos de travesura Que ya ni con dinero retroceder podemos la maldura Recuerda cuando en los pejucos del arroyo yo jugué a calzar Y hoy en los panazas recorro el paisaje que trazo mi amán Y tenemos que conformarnos en seguir por esta senda Que va marcando el pasado Que la vida nos ofrenda Uno añora a la novia que besó Y aquella edad florida que pasó Uno añora a la novia que besó Y aquella edad florida que pasó 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 ¡Ay! ¡Cuántos juntos! El huevo aquel del tibito sal de mi huerta Resconde la sortijita y el piquete lejos Se va perdiendo y en la mente solo queda Ese recuerdo grato en el cofre del tiempo Como mis ilusiones voló el barrilete Y el caballito de Pablo se quedó cansado La bola de cristal no la detuvo el tiempo Y uno queda llorando a su niñez pa' siempre Es grato recordar aquellos tiempos de travesura Que ya ni con dinero a retroceder podemos la amargura Recuerdo cuando en los huevos con el arroyo yo jugué a cartán Y hoy en los panazas recorro el paisaje que traslo de agua Si ayer quisimos ser mayores queremos hoy volver a niños Y poder desandar el camino tan lleno de pines y rigores Que el tiempo pudiera retroceder a la feliz niñez que tuve ayer Que el tiempo pudiera retroceder a la feliz niñez que tuve ayer Y que el tiempo pudiera retroceder a la feliz niñez que tuve ayer Que el tiempo pudiera retroceder a la feliz niñez que tuve ayer Gracias por ver el video.